Muy buenas tardes, loco. Somos la reforma mujer. Somos la reforma mujer. Ayer te vi con él y al fin pude comprender que me engañabas, alfaldas mías. Te juro a esa mujer que aunque me duela saber que ya tienes otro amor y que ya tienes a quien querer, querer, querer. Vida es tu único recuerdo que yo tengo de ti. Te paso yo en tu brazo, te siento muy feliz. Y ahora no te pienso, después ir por la libertad. Con otro amor. Te salgo grande para toda la familia. Chaco, corriente, formos y aficiones. PNRK. PNRK. A otro nivel. Chaco, corriente, formos y aficiones. Chaco, corriente, formos y aficiones. PNRK. Yo que tanto a ti te quise mi amor. Y tú me hiciste sufrir, solo me hiciste sufrir. Si supieras que dolió tu traición. Pero yo voy a seguir. Y ahora te vengo a decir. Vete con tu amor, que yo no necesito sufrir más Vete con tu amor, que yo no necesito sufrir más Dañaste a mi corazón, ya Ya me cansé de sufrir bastante Solo hay tiempo para olvidarte Sus besos no me ganaste Pero ya no hay segunda parte Ni me quedó la reciclación Ya no hay tiempo de explicación Ya no hay hacia mi corazón Y es que me tiras perdón Yo que te abrindo a ti te hice mi amor Y tú me hiciste sufrir Solo me hiciste sufrir Y te dirás que dolió tu traición Pero yo voy a seguir Y ahora te vengo a decir Y es que me hice mi amor Y ahora te vengo a decir Y ahora te vengo a ir